Estamos con nuestros invitados aquí en Piso en Vivo, en Radio Cámara. Ceci Cabedo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gerente de Desarrollo e Integración aquí de la Cámara Argentina de la Construcción y gerente de Área Técnica, Daniel Galilea. ¿Cómo te vas, Javier? Mucho gusto. ¿Todo tranquilo? Contento de estar acá. Bueno, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, la idea de su presencia es conversar un poco de lo que será nuevamente un encuentro en vivo con todas las personalidades, en este caso va a ser en la Rural, de la nueva convención de la Cámara Argentina de la Construcción, que tiene muchos invitados, que tiene un programa muy extenso. Así que, si te parece, Dani, contanos un poquito cómo se fue armando todo este desarrollo. Bueno, sí, te cuento. La verdad que estamos muy contentos porque por fin, después de cuatro años, podemos volver a nuestras convenciones anuales, que nos costó tanto. La última había sido en el 2017. En esta ocasión, la verdad que, bueno, ansiosos justamente por eso, porque la verdad que tenemos un programa que nos resulta realmente muy completo y muy interesante, pero esperamos que a la gente también les resulte igual. Así rápidamente, porque la verdad que es muy extenso, se va a llevar a cabo en la Rural el día 5 de octubre y finalmente se decidió hacerlo en un horario, en un solo día, porque fue también motivo de muchas idas y vueltas, en un solo día, de 9 a 18, en un formato que va a estar dividido en dos bloques, el bloque de apertura, que va a iniciar a las 9 de la mañana, y un bloque después de clausura que dará comienzo a las 3 de la tarde. En el bloque de apertura, como siempre, va a estar el acto de apertura, al cual invitamos, va a hacer, digamos, la inauguración, nuestro presidente, el presidente de la Cámara, Iván Sech, está invitado y ya confirmó su participación, Gerardo Martínez, y también el flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, y está invitado también a participar, obviamente, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Después, si todo va, digamos, en horario, a las 10 y cuarto tenemos previsto un panel, que es el de inversión pública en la Argentina, donde los ministros del área, Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial, Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, y Gabriel Casopodis, van a presentar cuál es justamente el escenario actual y las perspectivas que tienen desde el gobierno para nuestro sector. Continuando, digamos, en la línea de nuestras convenciones típicas, clásicas, vamos a tener también el panel Invitados Internacionales, en el cual vamos a tener el invitado especial y estrella, a Joseph Stiglitz, que va a hablar justamente, va a plantear el escenario global, para después, en un panel posterior, a las 12 horas, está previsto que hable Martín Guzmán, planteando justamente la situación actual y perspectivas desde la Argentina. Finalmente, como cierre de ese bloque de apertura, tenemos también la participación de un invitado internacional, que es María Belón, que, digamos, nos va a dar una mirada con perspectivas, una sobreviviente de... Sí, sale un poco, digamos, del ámbito del ámbito de la construcción para dar un testimonio de vida muy interesante. Por supuesto. Así que, bueno, digamos, ese va a ser el cierre de la mañana y a partir de ahí, bueno, va a haber un horario de almuerzo y a las 3 de la tarde arranca de nuevo el bloque de... que sería el bloque de clausura. El bloque de clausura, el bloque de clausura que arranca a las 3 con el grupo de jóvenes, Pasión por Construir el Futuro, van a estar Candelaria Fernández como coordinadora ejecutiva de Generación 2040, José Luis López, que es el coordinador de la juventud buocra, y Francisco Paulini, que es nuestro presidente de Cámara Conforme. Posteriormente viene el bloque de Construir Consensos, que es avance del Consejo Económico y Social, que estuvo tan activo este año. Ahí van a estar dos consejeras, que son Marita Carballo y María del Carmen Bataini, junto con el presidente del Consejo Económico y Social, que es Gustavo Berliz. A las 16 tenemos la presentación de lo que es el CPI, que ya lo tuvimos acá, el Consejo de Políticas e Infraestructura, a cargo del ingeniero Lago, que va a estar junto con nuestro vicepresidente, Julio César Crivelli, hablando sobre cuáles serían estas plataformas para aportar iniciativas para el Consejo de Política. Después tenemos un bloque muy interesante, que es el de las 17, que es la inversión en infraestructura y su impacto en el desarrollo productivo de la Argentina. Ahí tenemos invitados a Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, a Natalio Mario Grinman, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Gerardo Martínez, que es el secretario general de la UOCRA, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, por supuesto Iván Cesech, como presidente de la Cámara, y van a estar en diálogo con Gabriel Cato Podés, que es el ministro de Obras Públicas de la Nación. Creemos que ese va a ser un panel interesante, visto desde todos los sectores preponderantes para la producción del país. Sí, sí, que de hecho han participado la mayoría en el CPI. Exacto. Son miembros de la Argentina. Y posteriormente tenemos el acto de clausura, donde como siempre ha sido invitado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y Iván con sus palabras de cierre. Así que esperamos que sea un... Creemos que es un programa muy intentador para la gente, que tiene un poco de la mirada nacional y de la mirada global y que va a tener una gran asistencia porque es un evento que se está esperando. Hace mucho tiempo. No sé si recién Dani comentaba cuando estaba exponiendo todo lo que va a ser la cantidad de invitados y los horarios en este guión de entrada, que va a haber dos invitados especiales. Va a estar Stiglitz y también va a haber una sobreviviente, como lo mencionamos, del tsunami, testimonio de vida. ¿Qué nos podés contar de los invitados destacados? Creo que Joseph Stiglitz se presenta por sí mismo, gran economista, ganador de un premio Nobel de Economía por su análisis de los mercados de información asimétrica en el 2001. Es un catedrático de Economía de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Fue vicepresidente y economista del Banco Mundial. O sea, ha tenido cargos relevantes y es considerado como un economista de la nueva economía keynesiana y un referente mundial en cuanto a economía se refiere. Además, va a estar él en un diálogo con Claudio Zuccovique, que es un muy buen representante, amigo de la casa, también, así que creemos que va a ser muy enriquecedor. Y por otro lado, sí, como vos decías y Daniel también comentó, María Belón, que es una doctora y psicoterapeuta española que sobrevivió al terremoto del 2004 en Brasil. Tsunami. Tsunami. Que fue terrible, devastador. Ella estaba de vacaciones con su familia, su esposo, sus tres hijos y la agarró totalmente desprevenida como a todas las personas que estaban ahí. Nadie lo espera. Realmente es un testimonio de la oportunidad que se genera a raíz de algo totalmente catastrófico e inesperado y terrible y con la esperanza porque ella, a pesar de haber vivido algo terrible, recuperó toda su familia y la verdad que fue un milagro. Así que, bueno, esperamos que su testimonio sea inspirador también para pasar estos tiempos de pandemia que nos han golpeado tan duro, ¿no? Ella va a estar con Silvina Chediek dialogando que, bueno, ya no la tenemos que presentar porque es una... Sí, sí, sí. Es la protagonista, no sé si lo dijiste porque no la escuché, de la película Lo imposible. Claro, claro, claro. Claro, claro, ahí. Sí, sí. Es ahí. Ella... Es totalmente impresionante. Estuvo metida con la película haciendo, porque al ser su propia vivencia con el guión, con la producción, así que representa muy bien lo que ellos pasaron. Sí, lo que es la resiliencia, tratar de surgir de los momentos más difíciles. Volviendo un poco a lo técnico, Dani, bueno, se va a hablar también de CPI, que es un tema que está en boga, especialmente en este tramo final del 2021 y también del área de pensamiento estratégico, van a tener su presencia en la convención. Sí, mirá, la verdad que en eso tenemos muchas expectativas puestas en lo que es el Consejo de Política de Infraestructura. Te cuento un poquito brevemente qué es lo que es el Consejo de Política de Infraestructura. Digamos que es una iniciativa de organizaciones empresarias y gremiales que tiene por objeto elaborar propuestas para la formulación de políticas de infraestructura con una mirada o una visión de largo plazo. En la práctica, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar como un espacio multisectorial de diálogo, de pensamiento, de intercambio de opiniones, donde se va a analizar la infraestructura existente, lo que falta, las oportunidades, todo lo que tiene que ver con la infraestructura y va a producir información, va a producir distintos informes y distintos estudios que tengan en cuenta justamente, que tienen que tener en cuenta las necesidades de todos los sectores productivos y sus actores. Eso vendría a ser en esencia lo que es el Consejo de Política de infraestructura. En la misma línea, nuestra área de pensamiento estratégico es, digamos, es el área que lleva adelante uno de los ejes de acción institucional que es justamente la generación de conocimiento, es uno de los cuatro ejes de acción institucional en que se basa la política de acción de la Cámara Argentina de la Construcción, es un área que estudia desde hace ya más de 15 años todo lo que es la problemática y la temática referida a la infraestructura en el país, tiene, digamos, como uno de sus objetivos básicos es justamente estudiar qué es lo que el país necesita para crecer en forma continuada y sostenida cosa que nos cuesta bastante tenemos ciclos muy cortos de crecimiento y crisis o sea, digamos, estudia cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir las obras que no pueden faltar las inversiones que se necesitan para que el país pueda crecer en forma continuada y sostenida y bueno, mucho de APE está en el CPI bueno, justamente, o sea, APE tiene digamos, tiene publicados más de 250 estudios y trabajos o entre 250 estudios y trabajos digamos, que hacen a la infraestructura todos ellos los tenemos justamente disponibles en una biblioteca digital que está abierta digamos, a toda la comunidad justamente para que todo aquel que quiera estudiar quiera investigar sobre temas de infraestructura digamos, tiene un lugar donde referirse para bajar justamente los estudios es un ambiente colaborativo de consulta claro digamos, justamente el aporte que pueda hacer APE al área de pensamiento estratégico a este consejo de políticas de infraestructura tiene que ver justamente con uno de los digamos dos aportes fundamentales digamos uno es justamente uno de los últimos trabajos que desarrolló el área de pensamiento estratégico que es el construir 2030 pensar el futuro 2020 2029 que digamos que es donde se vuelcan las conclusiones de los trabajos y de los estudios que realizaron más de 30 especialistas que tenemos dentro del área y que trabajan con nosotros en las distintas áreas de infraestructura para digamos donde proponen cuáles son las inversiones necesarias que necesita el país para crecer digamos en la próxima década al 3,5% anual este es uno de los aportes del área de pensamiento estratégico el otro de los aportes es obviamente justamente todo este equipo de especialistas todo este equipo de profesionales que trabajan con nosotros que los ponemos obviamente a disposición de esta mesa de trabajo que se van a formar para el consejo este de política de infraestructura y que justamente se juntarán o nos juntaremos en una misma mesa con digamos los especialistas o los profesionales o quienes pongan las demás las demás instituciones y las demás organizaciones que participan de esta mesa del consejo de política de infraestructura ¿Qué expectativas hay Dani de lo que es el CPI ¿no? de algo que ha surgido hace... Y las expectativas la verdad son las mejores porque en realidad sobre todo después de haber visto el jueves pasado el lanzamiento de este espacio se produjo el lanzamiento de este espacio acá mismo en la cámara donde concurrieron los presidentes y referentes justamente de los miembros fundadores de este espacio ¿no? que son no sé si lo mencioné me parece que no que son justamente la UIA la Sociedad Rural la Bolsa de Comercio la Asociación de Bancos la Asociación de Bancos la CGT la Cámara de Comercio la CGT la UOCRA esos son los miembros fundadores todos esos estuvieron presentes en el lanzamiento y realmente generó muchas expectativas y buenas ¿no? porque en realidad se ve que están estamos todos en la misma en la misma línea digamos ¿no? en la importancia en resaltar en remarcar la importancia en la infraestructura para el crecimiento sostenido del país ¿no? o sea salir de esos ciclos estos ciclos que van y vienen cinco años y no hay continuidad hacia arriba digamos crisis recuperación crecimiento crisis interesante y acá lo hemos abordado muchas veces con diferentes miembros de AP conversando que hay planes muy sólidos de cómo deberían hacerse las cosas al menos tomar parte de eso como ejemplo con proyecciones a futuro como decías construir 2030 2040 son proyecciones no inmediatas si no lo que pasa es que la importancia la importancia de esta iniciativa o de este espacio que se genera es justamente que se trata de un espacio multisectorial o sea es una visión amplia si se quiere la diferencia digamos entre lo que es el área de pensamiento estratégico de la cámara y este consejo de política de infraestructura la gran diferencia es esa o sea la nuestra desde el área de pensamiento estratégico a pesar de que no es lo que digamos se plantea o se plantea pero es la mirada sectorial es la mirada desde el sector de la construcción acá lo que se suma justamente es la mirada amplia multisectorial de justamente de quienes son todos los usuarios o la demanda de las infraestructuras entonces se suma la visión de qué es lo que se necesita cuándo se necesita dónde se necesita digamos cada una de las cosas más digamos más micro la visión para presumirlo bueno será uno de los ejes centrales de la próxima convención que va a tener lugar dentro de seis días nada más seis días exacto creemos que es una oportunidad única para relacionarse como siempre lo fue la convención con todo el sector de la construcción van a estar los referentes más importantes vamos a tener la mirada global a través de los representantes internacionales y bueno están todos invitados a participar en forma virtual esto va a ser en la rural creo que deben haber recibido ya el formulario de inscripción si no entrando en nuestra web se pueden inscribir porque es totalmente libre pero necesita inscripción previa así que esperamos que participen que se sumen hay bastante demanda ya lo sabemos para inscribirse también bueno hay un límite obviamente presencial pero los que quieran inscribirse para estar presentes aunque sea del modo virtual lo van a poder hacer bueno muchas gracias con mucha ansiedad estaremos ahí compartiendo y vamos a estar seguramente en la convención también seguro muy bien muchas gracias gracias a vos chau